La Iglesia Católica Espíritu Santo de Aguachica se encuentra inmersa en la celebración de sus anuales fiestas patronales, las cuales se llevan a cabo desde el día 19 hasta el 28 de mayo. Esta destacada parroquia, ubicada en el barrio Galán de la localidad, ha preparado una nutrida programación en honor a su patrono. La pastoral de la Iglesia ha extendido una cordial invitación a toda la feligresía y a la población en general para que participen activamente en las diversas actividades y eventos que se desarrollarán durante estos días festivos. Estamos celebrando la fiesta patronal de la parroquia del Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Hemos ya realizado la novena, estamos realizando la novena estos días. Hoy tenemos las confirmaciones a las seis y media con el señor obispo, donde 40 jóvenes de la comunidad reciben el sacramento de la confirmación. Mañana tenemos una vigilia en la noche, a las ocho hasta las diez, once de la noche. Y el domingo tenemos las eucaristías, ya la fiesta, con una alborada musical, la eucaristía de siete de la mañana, de diez de la mañana. Y después vamos a tener música, un compartir aquí con música papallera, con toda la familia. La idea es que nos reunamos como familia parroquial y la gente de Aguachica que quiera acompañarnos a compartir el almuerzo, la media tarde, después en la noche tendremos también la eucaristía. Es un compartir familiar, donde vamos a tener el almuerzo, vamos a tener bebidas frías, música, grupos de danza para que compartamos en familia. Durante las fiestas patronales se llevarán a cabo diferentes actividades religiosas y culturales, como misas, procesiones, novenas y ferias gastronómicas. Además, estas celebraciones constituyen una ocasión especial para fortalecer la fe y la unión comunitaria, así como para rendir tributo a la tradición religiosa y cultural de la localidad de Aguachica. Somos Mi TV Noticias, informamos con independencia y calidad.